Música Terminamos El último entrenito de este año Mañana es lucha Mañana Bueno y en el perúltimo día del año Andamos antojados de taquitos Música 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 Buenos días Desde tempranito Ando por estos rumbos Ya les voy a contar Donde estoy pero Me encanta de verdad que podamos hablar de todo De lo bueno y de lo malo Sobre todo Ayer leyéndolos me di cuenta que varios de ustedes No han comenzado el año como querían Por diferentes situaciones Planes que cambiaron Que no estaban en sus manos Y Lo que les puedo decir Es que no por eso tienen que dejar de hacer las cosas con todas las ganas y con todo el amor Yo si creo firmemente que cuando uno mantiene su enfoque Las cosas comienzan a acomodarse poco a poco Así que no se rindan Yo les tiro las mejores vibras hasta allá Gracias por las cosas bonitas también que recibí de parte de ustedes También me hicieron muchas preguntas Así que creo que vamos a hacer una cajita de preguntas muy pronto Para que podamos seguir con el tiempo Pero ánimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video